Abran sus ojos, pónganse cómodos y ahora disfruten de la máxima velocidad en el paraíso de los autos exóticos. Y es que entre los mejores vehículos del mercado, el dinero, la diversión y las mujeres hermosas, los más ricos del sur de la Florida se reúnen en el evento Fast Life Rally para mostrarle al mundo los juguetes de altas prestaciones que tienen en sus garajes. Este es un Huracán Spider del 2016, está completamente modificado. Estos rallies son maravillosos, tuvimos dos hoy, hay dos mañana y los organizadores del evento hacen un trabajo excelente. El auto cuesta $305,000 dólares y con las inversiones que he hecho me ha costado en total $350,000 dólares. Y para esta latina, hacer rugir motores es parte de su vida y nos cuenta sobre este superdeportivo. Son la Martini Murciélago del año 2006, ya tiene modificaciones, tiene escape, tiene que puedes ver los arros, está un poco más bajo y está atuñado, entonces este carro es una belleza. Este carro cuesta $260,000 dólares y también le ha puesto otro $20,000 en modificaciones. Todos los frenos, todos los mantenimientos cuestan $2,000 dólares. Entonces, si no, no lo llevamos a la carretera, ya al track, como un road course. Este carro es para ir rápido y también lo llevamos a un evento que es de un evento de top speed. Este carro llegó a 200 millas por hora, entonces ya tiene su certificado, ya tiene el sticker que está al lado, que lo pueden ver. Los autos clásicos también roban miradas en Fast Live Rally. Este es un Lamborghini del 96 Diablo VT Roadster con 12,000 millas. Solo se fabricaron 200 de estas naves, así que son muy raros. Si estás en el mundo de los autos, los puedes apreciar. Además, su valor está subiendo. Estos autos son muy populares ahora. No te diré por cuánto lo compré, pero lo estoy vendiendo por $330,000 dólares americanos, no pesos. Y este abogado, que posee un Smart Car para ir al trabajo, también tiene un auto de colección para lucirse en los eventos. Y nos cuenta sobre su vehículo con raíces argentinas y al que el mismísimo Elvis Presley le dio varios balazos con su pistola. Este es un de Tomaso Pantera de 1974 y fue un auto diseñado exclusivamente para Ford en los años 70. Solo importaron unos $5,500. Hoy en día, un Pantera modificado puede costar $65,000 dólares, pero uno que se mantenga original, como este, puede costar $130,000. Actualmente, quedan menos de 2,000 autos en las calles del país. Elvis Presley tuvo un carro como este, pero se sobrecalentaba mucho. Tantas veces que él sacó su arma, una 357 Magnum, y le disparó. Ese auto aún está en algún museo y tiene los hoyos de las balas cuando Elvis mató a su auto. ¿Qué te parece este evento de máxima diversión y velocidad? Comenta, escríbenos tu opinión. Además, recuerda compartir tu pasión compartiendo este video. ¡Suscríbete al canal!